Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, cómo suelta la cinturita. Si la ves, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres fue go. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres de esto, no te haga la loca. Aviso de tsunami, te es pendiente. Uh oh, tú del mes conmigo te llevas a la bola. Zumba. Peine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Zumba. Mami, tienes el power, bailando tu flow, una beca más con un browser. Sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala. Dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes. Suave, ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modelame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente. Tú del mes conmigo te lleva a la hora. ¡Zumba! Tienes cara de baby pero tú eres unaquila. Me gusta cómo te mueves, ma, y me gusta cómo vacila. Vale, lobo, te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabando, está. Marca tendencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes. Suave, ajá, tú pediste más, no me más, dímelo, ajá. Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Qué tira, 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 qué Conmigo. Tu me gusta, tu me gusta Tu me gusta mía, ya, ya Si ganas yo me voy contigo Tu me gusta, tu me gusta, tu me gusta Mía, ya, ya, ya Si pierde tu te vas conmigo Ulf y Roman Tiren, que tire, que tire Que tiren pa'lante Trenno